Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Esta mañana la Red Nacional Antitabaco reunió varias instituciones para la celebración del Día Mundial contra el Tabaco. Una celebración sin duda muy triste, a la cual también se une nuestro país. Pero en las actividades también hubo pacientes, hubo personas que han dejado de fumar y aprovecharon este día para enviarle un mensaje a todas esas personas que todavía fuman, contándoles cuál fue su experiencia. ¿Qué le deja a una persona el fumado? ¿Qué le deja? Como 150 enfermedades juntas en una sola. Y un desastre. Una caose en toda su vida. Porque una persona que fuma, y que fuma grandemente, no se quiere, se deteriora. Se hacen viejos, se hacen calvos, se hacen arrugados. Así resume don Víctor Benavides el saldo que le deja el cigarrillo a una persona. Este martes es el Día Mundial sin Tabaco y varias instituciones se unieron para enviar un mensaje a los fumadores, para que hagan conciencia de los daños irreversibles que le causa este vicio. Uno de los testimonios más impactantes es el de don Walter Muñoz, un vecino de Guadalupe que lucha contra las secuelas del fumado. Comencé desde luego no fumando una cantidad excesiva, sino que más bien fui gradualmente aumentando, incluso hasta llegar a una época donde viviendo en Punta Arenas y siendo un empleado público, me llegué a fumar diez paquetes de cigarros de al día. Ya había dejado de fumar, tal vez un mes tenía, cuando comenzaron a aparecerme unas pelotitas que la doctora Chang determinó que no eran normales. Usted me mandó a hacer unos exámenes. Ya se sabía que era cáncer, que me metí muy, pero muy afectado. Afectado. Porque no era bonito. Uno puede hablar de esto cuando lo está padeciendo otra persona. Pero cuando me lo dicen a uno, es sumamente duro. Porque es como un viaje sin destorno. Como que uno sabe que va a morir. Las autoridades de salud hicieron un llamado urgente para que los diputados aprueben la ley antitabaco que todavía está en la Comisión de Asuntos Sociales. La intención es que en menos de dos meses salga de la comisión al plenario. En realidad lo que venimos observando es que hay un comportamiento de que el fumado comienza a descender. Esto se ve más en hombres. Probablemente están haciendo más ejercicios, etc. En mujeres uno observa una tendencia similar, pero no tan, digamos, tan sostenida. Quiere decir esto que las mujeres están fumando, contrarrestando los dos sexos. Se está fumando un poquito más que los hombres. La Red Nacional Antitabaco organizó una campaña donde los niños son quienes piden a los adultos dejar de fumar y así evitar que aumenten las enfermedades relacionadas. Donde hacen un reclamo sobre la necesidad de que haya una ley 100% libre de humo de tabaco para que no los exponga tanto. Imagínese usted que en el mundo entero están muriendo alrededor de 165 mil niños por enfermedades producto de la exposición al humo de tabaco. En los últimos 20 años los ticos han reducido el consumo de tabaco casi en un 10%. Las autoridades de salud promueven constantemente estrategias para dejar de fumar, entre ellos el concurso Deje y Gane del IAFA y la promoción de áreas libres de humo. Gracias, compañeros.